Cuenta la leyenda que un día María se escapó a un baile donde conoció a un muchacho muy guapo que la invitó a la laguna y ella aceptó. Lo que no sabía era que ese muchacho guapo era el diablo que había venido por ella. Desde aquel día nunca más volvieron a verla y su fantasma vaga por la laguna arrepentida por haberse escapado. Me llamo Natalia Yotzin Nací en Xochitlán, Colima y tengo ocho años. Yotzin significa aire en agua. En Xochitlán hay muchas leyendas pero la que más me gusta es la de la laguna de la María. En Xochitlán hay muchas leyendas de la laguna 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 de la laguna. Y adiós. En Xochitlán hay muchas leyendas de la laguna de la laguna de la laguna de la laguna.